¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué le hacemos comentarios? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Está pasando bien con este cadercito? Tuvo un veranito, ¿no? ¿No será el veranito de San Juan? ¿Cuándo? El 24 de San Juan, suele darse, pero pronto vino el frío. El único día que llovió en la última semana, fue el domingo a la mañana, que arruinó la conmemoración del Día del Inmigrante en la Plaza Pineral. Pero no obstante eso, estuvieron ahí, estuvo Petrón, estuvo Dato y toda la gente que tenía que ir. Y bueno, nos mojamos un poquito, como quien dice, pero se hizo con tan buena gana, con tan buena onda todo. Que Petrón le dijo, quizá esto sea una bendición del cielo, para que salga todo bien. Y salió no bien, salió requete bien. ¿Vio? ¿A qué me refiero? A la fiesta del Día del Inmigrante Italiano en 3 de febrero, en Casero, en el Centro Deportivo Municipal, conocido por el SEDEM II. Eso fue lo que pasó, espectacular. Así, como le cuento. Y todo lo demás, ahí para todos los gustos. Usted sabe que tenemos siempre un programa completísimo. Hablando, y vamos a que conozca a quienes acompañan, hacemos comentarios, ¿no? Pero estuve el otro día en la fiesta del Inmigrante Italiano y me sentí muy bien. Mucha gente que nos saluda, que nos estima, evidentemente. Me obsequieron un rico vino. Realmente agradezco mucho. No hace falta, por supuesto. Bueno, si quiere mandar, mande, pero no hace falta esto. Pero realmente estamos muy contentos, más que nada, por el ida y vuelta que tenemos con ustedes en su casa y yo acá, desde este lado, donde hay toda la información posible. Ya volvemos. No se me vaya de ahí. A Ofician Hacemos Comentarios TV Los lentes del señor Juan Carlos Francés fueron confiados al Instituto de la Plaza Urlingan. Silvia Bernengo Prak, grafóloga, 49536283 Aguas y gaseosas Morgade, bien natural. Caja Bur, muebles a medida para shoppings, restaurants y cantres. El señor Juan Carlos Francés se viste con prendas de vestir de Brookman, indumentaria de primera calidad. El siguiente espacio saludable lo auspicia Osep Hanna, cuidando a sus asociados. Obra social de los empleados y jerárquicos de la actividad del neumático, abierta a la comunidad. Estuvimos en el partido General San Martín, días pasados, con el intendente Gabriel Catopodis y el doctor Alejandro Collia, que es el secretario de Salud de la provincia de Buenos Aires, haciendo la apertura de la tercera jornada sobre el trastorno del espectro autista. Nos pareció muy bueno. Muchísima gente, profesionales más que nada, médicos, instituciones, escuelas. Lausán también estaba. Y unas palabras que usted va a escuchar seguramente ahora y va a comprender mucho más de lo que yo le pueda explicar. Así que nos alegramos que haya gente que esté preocupada por el autismo en el país, que realmente es un tema bastante, bastante delicado y no sé si se le da bastante en coraje. El señor secretario de Políticas Públicas de Necochea, la señora coordinadora del programa de Autismo y TED de la provincia de Buenos Aires, doctora Daniela Dávila, señores directores asociados de Región Sanitaria Quinta, el doctor Enrique Girola y el doctor Héctor Salinas, las señoras inspectoras de Educación, jefe regional del partido de 3 de febrero y San Martín, consejeros escolares, señores funcionarios del área de salud y área de educación especial, equipo interdisciplinario del Hospital Intersonal de Agudos, Eva Perón y del Centro de Salud Mental de Enrique y Chor Rivier de San Martín, señores profesionales en psicología, neurología infantil, psiquiatría, infanto juvenil, especialistas en trabajo social, pediatría, neuropsicología, especialistas en autismo, dirección de capacidades diferentes del municipio, alumnos y profesionales de la UNSAM, Instituto Diferencial Crecer, Escuela Especial Maitén, Centro Estimulador La Ventana, las escuelas... Muy buenos días a todos, la verdad que nos complace que estas terceras jornadas del espectro del autismo se realicen en nuestra ciudad, tenemos una ocupación y una tarea con este tema, sabemos que hay instituciones, comunidades educativas, y un conjunto de actores que están trabajando en San Martín, porque centralmente es un tema que requiere de cómo este tema se va trabajando en cada casa, en cada familia, en cada escuela, en cada hospital, en cada ámbito de nuestra comunidad. Buenos días a todos, si son de informar y concientizar a su vez, es poder garantizar los derechos. Ahora el señor Secretario de Salud de la Provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro Collián. Bueno, buenos días a todos, querido Intendente, señora Secretaria de Salud de San Martín, al señor representante de la región sanitaria, poniendo de manifiesto una problemática de la salud pública que nos preocupa y mucho, a los directores de hospitales que hoy nos acompañan, especialmente el doctor Algranati, el doctor Smith, y también a todos los que forman parte de la comunidad sanitaria de San Martín, y muy especialmente a los padres, que siempre están presentes, porque son fieles intérpretes de la problemática que vive cada una de las familias que tienen que enfrentar este tipo de situaciones. Al sistema educativo, felicitarlos y decirles que son una referencia institucional para todo lo que tiene que ver en políticas públicas, y muy especialmente para la formación de las próximas generaciones, y que la verdad que en ustedes depositamos en la mirada sanitaria una enorme importancia y relevancia, en el sentido de que en ustedes encontramos la posibilidad de poder educar a los chicos en el autocuidado, y lo pensamos no solamente por este tema que está incluido en el marco de una política que marca el gobernador Scioli y que tiene que ver con la educación para la salud, cuando uno piensa que hace más de 65 años ya alguien como Ramón Carrillo planteó la medicina pedagógica, o que hace muy poquito tiempo, después de 65 años en Dinamarca, se reunieron los expertos más importantes en el mundo de la salud para pensar cómo se enfrentan las problemáticas de estas epidemias silenciosas, que son las enfermedades no transmisibles como el cáncer, la hipertensión y otras vinculadas al alimento, y dicen que lo más importante es trabajar en la educación para la salud, no solamente con el sistema educativo de pacientes, esto es una prueba de que en la Argentina, en la provincia, porque en realidad también hay que decirlo, Si es monotributista, trabaja con relación de dependencia, o desea ser adherente a una obra social para toda su familia, esta es su oportunidad. Más policías para San Martín, nueva sede de la Escuela Juan Bucetich, ahora podés ser policía en tu ciudad. ¡Inscribite! Para más información, llama al 4 512 6251, o al 4830 0820, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Municipalidad de San Martín. Estamos con Antonio Petrone, acá en plena fiesta del liberante italiano, en caseros, partidos de 3 de febrero, realmente mucha gente, mucha convocatoria, no ha llovido un poco, y eso no ha sido motivo para que la gente no se acerque, y bueno, Antonio, ¿qué está pasando? Contanos, ¿cómo lo estás viendo? Yo lo estoy viendo muy bien, gracias a Dios, tal cual como vos dijiste, Juan Carlos nos agarró un poco de lluvia en el acta de que hemos hecho el monumento al Belgrano, en Plaza Pineral, bueno, eso lamentablemente fue fuerza mayor, pero yo lo llamo que esa fue una bendición de Dios, así que igual, de cualquier manera, también me recuerda que la foto que hemos sacado, que vos también filmaste, que hemos hecho esta presencia, no pude hacer el acto realmente con el discurso que yo tenía preparado, pero está todo bien, le repito, muy agradecido, y esto no puede fallar de otra manera, acá estamos en una concurrencia entre 5 a 6 mil personas, en la hora pico de las 5 de la tarde, cuando está el acto central, así que, bueno, lo vuelvo a repetir, muy contento, muy satisfecho, porque estos son 10 años consecutivos, en el distrito del 3 de febrero, que estamos realizando esta fiesta, y yo creo que le llamamos, no fiesta, una fiestón para todo, la colectividad italiana, y quien quiere participar con la misma. Yo me encontré con los diferentes, este, presidentes de asociaciones, que han integrado esta comisión, a la cual preside Petron, están todos muy contentos, muy felices, y se les ve la cara, ¿no? Y ahora con los números que estamos viendo, folclore, tango, salsa, y toda la italianidad puesta acá arriba del escenario, hacen de esto una fiesta realmente del inmigrante. Claro, por supuesto que sí, esto es un conjunto, Antonio Petron será la figura, digamos así, pero depende de las asociaciones, que ellos colaboran, y ellos son la parte organizativa también, que están, son muchísimos, y además, arriba nuestro, por supuesto, que está el vice consul del 3 de febrero, don Héctor Dato. Sí, lo hemos visto recién, estamos muy contentos, Correcto, y así, aparte de eso, ya sabemos todos que este parte del 3 de febrero, San Martín, San Miguel, Marilas, Argentina, con ese espacio, y es Pilar, o sea, pero la gente viene de otro lado también, viene de Florida, viene de Ramo Mejía, viene de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, hasta de La Plata. Y de todas las colectividades. Y de toda colectividad, o sea, esto no es que nosotros, digamos, soy exclusivamente para el italiano, no se reservamos el derecho, la fiesta del inmigrante italiano, pero que venga, que ir a disfrutar, y cada vez hay más gente, cada vez somos más. Muy buen ambiente, muchas gracias Antonio, felicitaciones una vez más, otro año que estamos transcurriendo juntos, y me parece, hasta el final, vamos a seguir esta. Por supuesto que sí, hasta el final, con el sorteo del pasaje Italia de Huerta, en el otro premio, y luego vamos a ir al fuego artificial, que ahí vamos a cerrar con todo, para que la gente disfrute todo lo que está pasando acá. Pero vamos a hacer una terminación este año, un poco, como festejando los 10 años, en todo aspecto y en todo sentido. Tenemos artistas lo mejor, en este momento lo va a cantar, Hugo Marcel, Raúl Palma, en la televisión, Hugo Marcel, y entre otros grupos, tanto argentinos como italianos, pero empezamos con los argentinos, porque estamos en tierras argentinas, esta tierra bendita, que tanto nos dio, que tenemos nietos y hijos argentinos, y yo me siento feliz, de arrancar con ellos, que ya está cantando Raúl Palma. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Por un municipio más limpio, los residuos en bolsas bien cerradas, depositadas en el cordón de su vereda, aseguran la higiene de todos. Ashira, empresa recolectora de residuos, al servicio del municipio de General San Martín. Hacer un programa de televisión, le puedo asegurar que no es tan fácil, ¿no? Tiene sus cosas, tiene sus cosas, sus inversiones, sus gastos, pero por noticias le puedo asegurar que en este país no nos faltan noticias. Una mata a la otra sucesivamente. Más aún, el día que ande noticias, cuídese, porque la puede también, está usted en el medio, acá, no se salva a nadie. Pero estamos viendo lo que pasa en nuestro país, con mucha pena, con mucha pena porque pasan muchas cosas que no nos gustaría estar pasando después de tantas, tantas historias. Cada ocho años, diez años, cinco años, un Rodríguez, una devaluación, una historia. ¿Y ahora qué nos pasa? ¿Ahora qué nos pasa? Estamos hablando hace poquito de una década ganada, que la señora Presidente, desde Plaza de Mayo, lo anunciaba con tanta, con tanta alegría, y yo realmente, década ganada, me parece que estamos hablando de cosas raras, ¿vivo? El peaje subió nuevamente, el camino del buen aire, otra vez subiendo, porque arreglaron el bache, no sé en dónde, justifica el aumento. Los celulares no funcionan, nadie se puede comunicar con nadie, porque todo tiene respuesta, todo tiene respuesta, está lleno de antenas para colocar, no se pueden instalar. La energía, la luz se corta dos por tres, no consuma más energía, porque perdemos. Gas, tenemos que importar, bueno, todos importan, la nafta, que usa para el vehículo suyo, también se importa, también el gasoil, no tenemos nada, importamos todo, en esta década ganada, importamos todo, todo, y eso que no se puede importar, ¿vivo? porque no nos deja Moreno, el ministro de Economía Moreno, que es el que dirige todo esto, el transporte, el transporte, aeronías argentinas, alas argentinas, no es nuestra, es de Marsán, a lo que usted no le quiera creer, bueno, tampoco es nuestra YPF, es de Repsol todavía, se la hemos quitado, no se olvide de eso, o sea, ¿qué es la década ganada, por favor? El ferrocarril que chocó en Once, el ferrocarril que chocó en Aedo, en Castelar, hace tres, cuatro días, y otra vez, sale el ministro Randazzo, hoy candidato, candidato para las elecciones de Mars, con una sonrisa, diciendo, y hay que buscar al culpable, yo sé quién es el culpable, ¿qué me está diciendo? Si esto no funciona, si los ferrocarriles no funcionan, está todo roto, entonces en castigo a la gente, 24 horas sin ferrocarril para el Sarmiento, está bien, se lo tiene merecido, y a la gente, ¿por qué tiene que viajar? No, no, que no viajen, busquemos soluciones, es la seguridad, la mitad de la cancha vacía, porque los hinchas, y se dan, no van a ir, pero ¿por qué no ponen preso a los delincuentes? Pusimos preso al policía que mató con una bala de goma, claro, está mal eso, ahora, ubiquemos no, ubiquemos no, póngase usted frente a 40 tipos, con ganas de pegarle y que le pegaron, a tres policías, tres policías, que lo que tiene de policía es el uniforme, pero es un ser humano como usted, como yo, como ese barra brava, que por solo tener el uniforme, el otro, hay que pegarle, ahora claro, por suerte se aclaró como fue, las cámaras de seguridad, dieron como fue la historia, y fue en defensa propia, cambió la carátula, y el pobre policía, que estaba asustado, que realmente habrá apretado el castillo desesperado, porque se le venía una horda salvaje, que ya les estaban pegando, ¿se imaginan que está todo mal?, el tema de esta chiquita, Ángeles el otro día, yo le voy a contar una cosa, el mismo día que Ángeles aparecía, ese mismo día, no quedaba un solo preso por el tema de Candela, una cosa increíble, es algo raro, usted dirá, está bien que democraticemos la justicia, yo le cuento una, estaban velando a Ángeles, y en el mismo momento, estaban allanando la casa de Ángeles, de los papás donde vivía ella, donde vivía con los papás, con los padrastros, y con la madre, en menos de horas, ya estaba allanando la casa, está claro, perfecta la justicia, ahora, Lázaro Aes, fue a 30 días, fue el allanamiento, después que limpiaron todo, en La Rosadita, en Santa Cruz, esto es una cargada, esto es triste, esto es muy lamentable, yo creo que estamos, estuve otro día, en el día del periodista, al cual agradecemos a Intentenitismo, el presidente Acuña, que nos invitó a cenar, más que nada, para charlar entre amigos, entre periodistas e intendentes, muchas gracias, pero muy lindo estuvo, pero también nos invitaron, un desayuno de trabajo, fue el Colegio de Abogados de San Martín, y invitamos al doctor Apaz, para que venga a charlar un poquito, respecto a lo que es, esta nueva ley de democratización de la justicia, y realmente me asustó, lo que decía, y con mucha razón, un juez no va a poder juzgar, porque si no le gusta a alguien, lo que juzgó, lo van a echar, y el juez, es también, como hablábamos recién, un ser humano, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene un porvenir, que tiene pensado, su futuro, pero que depende, que un político, elegido por el pueblo, es como que usted quiera elegir, al director, y a todos los médicos del hospital X, a través del voto popular, y no por su capacidad técnica y profesional, ¿se da cuenta? Es lo mismo, que la justicia anda mal, anda mal, eso es cierto, también me lo decía el doctor Apaz, pero, que tampoco lo otro es justo, también es, ¿cuántas cosas hay verdad? ¿Cuántas cosas hay en economía? Tenemos tres monedas, ¿pero por qué? Siempre caemos en la misma, tenemos el CEDIN, que iba a ser nada más, que para los lavadores de dinero, como se ve que no entra nadie, porque es pesada el tema, se va a usar para cualquier cosa, y usted con ese CEDIN, puede ir al banco a buscar los dólares, ¿usted cree que se lo van a dar los dólares? Pero, ¿alguien puede creer? ¿Cuántas veces nos mintieron? ¿Cuántas veces nos mintieron? Por Dios, usted va a agarrar un papel que dice un dólar, y usted va a ir mañana al banco, y le van a dar el dólar, pero, ¿por qué no va usted ahora a buscar el dólar, y se le da el dólar, a quien le tiene que pagar? Ahora vamos a tener el dólar blue, el dólar CEDIN, el dólar oficial, tres, más el dinero, no, no, y no hablemos, no hablemos de la inflación, si usted va al almacén, va a la carnesería, no hace falta que yo le diga más nada, esta es la década, no hacemos con nada. FARA, fábrica argentina de refractarios, placas y ladrillos, para la industria y el hogar, hornos, parrillas, 47675840, www.refractariofara.com.ar Osmecon Salud, obra social médica del conurbano, quienes cuidan la salud de los médicos, abierto a todas las familias, creada por los médicos para usted, estamos en San Martín, Caseros, Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires, consultas 4753-9300 Vivir por un sueño periódico mensual, un italiano en el tiempo, difundiendo la idiosincrasia ítalo-argentina, Nino Yuzzolino, el tanito viajero, 4750-0014 En la fiesta del inmigrante italiano, estamos acá con... Raúl Palma, un gran... No soy el que voy a cantar folclore, no te puedo creer, es italiano, ¿no te has equivocado de lugar? No, me invitaron especialmente, a través del municipio de 3 de febrero, a esta celebración, con la asociación italiana, y de mi amigo Antonio Petrone, que es el presidente de esta fiesta, y bueno, feliz, contento, porque creo que ya estamos bastante integrados, yo soy nieto de españoles también, y son las colectividades más grandes que han llegado a poblar esta tierra de acá de Argentina. Vos con tu canto y tu alegría, recorres el país. Por suerte. ¿Cuántos tanos encontraste? Muchísimo, y he compuesto canciones con un italiano, Tano Parmillano, el Tano Parmillano, que es de la Sociedad de Distribuidores de Diario, que se le ocurrió irse hace unos meses, antes de tiempo, no andaba bien de salud el Tano, hemos compuesto un par de canciones con él, con Ariel Petrocelli. ¿Vas a tocar algo de eso? ¿Vas a cantar algo de él? Sí, sí, vamos a cantar una chacarera. Ariel Petrocelli, que es un poeta salteño también, de los grandes, ilustres poetas de Salta, autor de Cuando tenga la tierra, para ir a buscar, de canciones que ha grabado Mercedes Sosa, allá por los años 80, más o menos. Te vamos a querer ver ahora, te lo estamos grabando. En un ratito, en un ratito. Ahí estamos. Gracias por estar aquí, compartir la fiesta. A ustedes, me encanta, porque somos ya parte de esta gente, que hace este país. Lo que han hecho al país grande, son los inmigrantes, los españoles, los italianos, todos, todos los que han venido a poblar estas tierras. Así que me encanta poder ser protagonista de esta fiesta. Gracias. Muchísimas gracias. Escucha que mi grillo es tan enamorado, que llora mi guitarra, sollozo de sauzar, un tintiñar de espuelas del frío allá en el bar, una noche serena prendida en mi cantar, un tintiñar de espuelas del frío allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy devuelto, mi trompa está en la huella, y los musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicán, a orillas del sauzar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicán, a orillas del sauzar. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. En el municipio de 3 de Febrero, el intendente Hugo Marcurto, una vez más, presenta la licitación de una escuela primaria en los altos de Podesta. Hermoso barrio que él ha comentado inclusive de toda la trayectoria para llegar a lo que son estas 2.200 viviendas con una cantidad de gente increíble y la falta de escuelas dentro ha hecho que se licitara días pasados la secundaria y ahora la escuela primaria en un ambiente muy lindo donde había alegría y bueno, están ahora los papeles en danza y esto pasaba junto con Ángel de Brasi que también dijo unas palabras interesantes y así todo usted va a escuchar y vivir este momento tan importante para la cultura y la educación en 3 de Febrero. Nuestras felicitaciones a los emprendedores de estas licitaciones porque creemos que es la solución, la educación es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y del país en principio y del partido seguramente que también. para comenzar con las obras previstas del Istimod es así que los gobiernos de la Nación, de la provincia y el municipal dan muestras del compromiso asumido con la educación pública y con nuestra gente se encuentran presentes el señor Intendente Municipal de 3 de Febrero Don Hugo Omar Hurto El señor Secretario de Gobierno Don Daniel Galera El señor Secretario de Deportes del Tribunal de Educación Don Víctor Chávez El señor Presidente Don Presidente Colardo Don Presidente El señor Presidente de la provincia Compañor Intendente Hugo Omar Hurto Bueno, en el marco de esta reunión es simplemente para dar cumplido lo que habíamos anhelado en su momento de hacer el complejo en el barrio Alto Podestá, donde es el polo educativo. Ya teníamos la escuela Jardín Infantil 929, que nos falta terminar dos aulas y hoy ya hemos pedido al representante de la DPI para que podamos terminar antes de fin de año las dos aulas. También tenemos la licitación que se realizó hace un mes de la Escuela Media 13 y hoy vamos a hacer la apertura de los sobres de la Escuela Primaria número 53. A Claudio, a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a los papás, a los alumnos, a los vecinos, a los amigos, a todos los que hoy están presentes en esta licitación de una obra importante, de una obra impensable, porque la historia es larga. El problema es que hoy terminamos con un barrio que ya estamos prácticamente en la culminación del barrio, cumpliendo con todos los objetivos. Los objetivos eran hacer el barrio. El segundo objetivo, mientras era el barrio, era hacer las escuelas, porque iba a haber un barrio de 2.204 casas. Si partimos de cuatro por familia, estábamos cerca de las 10.000 personas. El único que estaba viendo hoy es el jardín de infantes, no es cierto que también lo hemos inaugurado hace un tiempo. Hace poquito, como dice Ángel de Brasi, nos hizo la licitación de la escuela secundaria, que la van a adjudicar tal vez esto, a pesar de los problemas, que no los equivocamos en elegir, no es cierto, hacer viviendas para la gente y no hacer parque industrial, que era tal vez lo que nos pedía mucha gente. Y que uno de los temas que tengo pendiente todavía, con Tierra del Ejército, como que estamos gestionando para ver si terminamos con el parque industrial, que este distrito es un distrito semi-industrial, donde se hace necesario transportar fábricas desde acá, a un lugar, a donde de alguna manera no haya dificultades, no haya contaminación, no haya ruido, no haya... Uno de los chicos que quieren ir a la universidad, van a nuestro distrito y otros van afuera porque dibujan títulos, tal vez de abogados o de médicos, porque no tenemos esos títulos, sino simplemente los títulos con salida laboral, con grito de intercambio. Así que no lo canso más, lo dejo y en paz. Brindemos por la copa del adiós, y al fin y al cabo esta pasión nos tuvo envidios al corazón. Toda la información y el espacio que los españoles desean saber y disfrutar. Caminando por España, sábados de 10 a 13 horas, AM 1240 Cadena 1 y 610 Radio General San Martín. Si es mono tributista, trabaja con relación de dependencia, o desea ser adherente a una obra social para toda su familia, esta es su oportunidad. Osep Hanna, consulte llamando al teléfono 4665-7958. Mundo Trigo, Panchos, Biscochuelos, Hamburguesas, Chips, Bebetes, Pisetas, Sabor Artesanal, 4720-0067. Y de la vida... Con el Intendente Catopodis en esta gran fiesta italiana en 3 de febrero. Intendente, un gusto recibirlo acá. Sí, la verdad que muy contento de acompañar a la comunidad italiana, al Intendente Curto. Todos los años se hace esta fiesta, y la verdad que San Martín y las instituciones italianas de San Martín son parte protagonistas y queríamos estar cerca, acompañarlos. Realmente estoy muy contento de verlo acá, reunido con toda esta gente que lo quiere mucho, gente de la sociedad italiana, acá lo estamos viendo ahora por todos lados, es una alegría muy grande. Los felicito por venir, por acceder a esta conectividad, y bueno, espero que se vaya con una buena impresión. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de que la comunidad italiana tenga esta fuerza, esta energía, esta cultura, esta música, y con todo eso, la verdad que nos contagia y nos anima a seguir trabajando fuerte para adelante. Muchísimas gracias, Intendente. Gracias a usted. Se inauguró este jueves 6 de junio la Feria del Libro en Urlinga, a partir de Urlinga, con una muy buena demostración de los autores editoriales, trabajos realmente muy buenos, muy interesantes, y acompañamos al señor Intendente Luis Acuña en esta presentación. Es muy, muy lindo lo que hemos vivido en Urlinga hace apenas una semana. La Feria del Libro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 conformaron fue una fiesta realmente maravillosa, alguno en el diario Clarín menciona 6.000 personas, quizás más quizás menos en las imágenes que se pueden ver o se van a ir viendo van a aparecer tribunas vacías, pasa que son muy altas, la gente mayor no puede subir ahí pero la gente iba cambiando hubo momentos que estaba repleto y de pronto había lugar, porque era una hora entre las 1 y media de la tarde y las 5 de la tarde que comenzó el acto oficial la gente venía, había llovido hubo dudas de ir, de llegar después fueron, estuvo un día muy raro pero la gente nos faltó y el espectáculo fue realmente brillante brillante los cantantes, los músicos los bailarines los coros todo, todo fue realmente muy pero muy lindo, e iremos pasar en este programa, algunas de las secuencias de lo que aconteció lo haremos en varios programas usted se imagina que esto es muy largo, fueron 9 o 10 horas vamos a pasarla de a poquitito para que usted vaya viendo ya de por si en las notas algunas cosas se pueden ver y le hacemos comentarios no se me escape de ahí en el partido de 3 de febrero el tuvo en la UNTREF Universidad Nacional de 3 de febrero la Orquesta Nacional de Música Argentina bajo la dirección del maestro Atilio Estampone y de Oscar de Lía con la voz de Guillermo Fernández en algunos temas que fueron impecables y una audiencia descomunal que disfrutó de este tango que hace mucho que no escuchábamos unos violines, acordeones, bandoneones violonchelos batería, porque también se usa batería y de un estampone con su vitalidad con sus años y Guillermito Fernández no podemos decirle Guillermo porque no lo conocemos como Guillermo sino como Guillermito Fernández que mantiene siempre esa jovialidad y esa calidad que usted disfrutó así que a los que no estuvieron veanlo y a los que estuvieron reivindamos este momento tan lindo que hubo en el partido de 3 de febrero en la velada de gala previa al 25 de mayo del 2013 mil ocho días y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fui recorriendo, el mundo fui recorriendo y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía. Fui recorriendo y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía. Fui recorriendo y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía. He andado siempre sonriente entre manos y entre buenos, entre manos y entre buenos. Debes ser manso y prudente quien anda en los palcos al fin. Solo es de la araña que teja el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea puerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! De tu cantado por mi pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima ya flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo de la araña que teja el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea puerto abierta en tu, todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Y en esa instancia la distancia me perdió, después la vida mi camino me tendió Y supe del magnate y del taúl, por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jamín, la sombra de mi vieja en el jardín La dulce siesta de las cosas más sencillas y la paz, de una caramilla de cara al sol Mi barrio fue vigente que no está, de las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui... Vio sobre Colón, que queremos sacar la estatua de Colón ¿Cómo piensa? ¿Usted qué opinaba de Felipe Piña? ¿Se acuerda? El que había hecho, y algo habrán hecho Era un programa que había hecho Pergolini con él y que había quedado simpático en ese momento Y hablaba de la historia argentina y de Belgrano, de San Martín Ahora mire, ahora parece que cambió la idea y ya no son tan buenos ni San Martín, ni Colón, ni Belgrano, ni Margarita Tonso Usted tiene historia... No, mejor no tenga historia porque lo agarra a Piña y se acaba la historia Está enojada la gente, especialmente los extranjeros con lo que quieren hacer con el monumento a Colón Realmente, y no es para menos Nos vamos con algún tema lindo que seguramente a usted le va a gustar Porque sé que le gustan los musicales Y alguien va a cantar atrás mío, ahora cuando lo termine Usted se va a deleitar con algún tema que hemos elegido de todo lo que ha pasado en esta fiesta De los italianos caseros días pasados Han sido ustedes muy amables realmente Les quedo muy agradecido Gracias por tenerme ahí arriba ¿Dónde me tiene hoy? Gracias por conocernos, por vernos el otro día Y bueno, hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 rainitas, pinpoint your district. ¡Suscríbete al canal!